Yo soy Félix Wilfredo, el trabajador despedido de los centros turísticos. Quería exponer y comparezco ante ustedes más que nada para explicar lo siguiente. Primero, pedir disculpas a todas las personas que se han sentido agraviadas por mis declaraciones. En la polémica manifestación, en contra de las medidas tomadas por el Consejo de Administración de los mismos. Estas fueron realizadas en un contexto de conflictividad oral, junto con más de 50 compañeros. Pero que nunca tuvieron la intención de hacer daño a nadie. Prueba de ello, durante todo este tiempo que ha pasado, desde esos hechos nadie se ha sentido insultado nuevamente por mí. En cuanto a las citadas amenazas, nunca se llegaron a materializar. Pues claro, nunca tuvieron ese propósito. En cualquier conflicto, de esas características se dicen cosas por parte de todos, que no se debieran decir, y es normal. En ese momento molestan a los aludidos, pero pasado el tiempo, hasta hoy se deben valorar como lo que fueron, una reacción aireada motivada por la tensión del momento, y no como una tentativa de hacer daño a nadie. Considero que el despido ha sido una sanción demasiado contundente, como dice la magistrada en su sentencia. Podría haber cabido otra sanción, que no fuera esta. Incluso hoy estaría dispuesto a cumplir otra sanción, como tal, mantener mi puesto de trabajo en lo primero. Espero que el grupo de gobierno del Cabildo dé marcha atrás al despido y sea remitido. Bueno, además de todo lo dicho anteriormente, espero que se tengan en cuenta que después de 14 años de trabajo en esta empresa, nunca se me ha abierto un expediente por mala conducta. Que considero también mi deseo de no cobrar ninguna indemnización por el despido, sino de conseguir el trabajo, perdón, de seguir trabajando en mi puesto de trabajo. Que valoren la situación de angustia sufrida por mi familia durante todo este tiempo de espera por la sentencia, y a la que se quedará en caso de seguir adelante con el despido. Por último, reiterar mis disculpas y la voluntad de cumplir con otra sanción, si así lo desean, pero que no sea la del despido. Nada más, muchas gracias. Ingreso, pues, llevo un año y seis meses sin recibir nada. Nosotros tenemos pendiente una reunión con el presidente del Cabildo, que está a la espera de citarnos. También hemos pedido reuniones tanto con la responsable política como con el responsable de gestión de los centros turísticos en el Basque, y eso sí que ni nos han contestado, ni tenemos noticias de cuándo es posible reunirse con nosotros, ¿no? En cuanto a movilizaciones, ya hemos hecho asambleas por los centros, incluso hoy se hizo una asamblea general, y lo que nos han dicho los trabajadores es que sigamos con este tema hasta el final. Vamos a luchar hasta el final. Nosotros queremos llevar esto de una manera responsable, hemos argumentado mil veces que se han pedido disculpas, y se ha llevado, bueno, de hecho ha habido un... La línea está en cuanto a lo judicial, ¿no? Se ha llevado por ahí. El juzgado ya se ha declinado dos veces con el despido imprescindible, como saben ustedes. Dice que es una medida desproporcionada del despido, como sanción. Y nosotros, como creemos en este tema, y apoyamos al compañero, y creemos en la remisión del mismo, pues, de una forma responsable, pues hemos pedido reuniones también con las asociaciones de empresarios. Ya tuvimos una con Fela PYME. Estamos pendientes de la Cámara de Comercio y de las asociaciones empresariales turísticas. Ellos nos dieron que después de FITUR, pues se reunían con nosotros. Pero bueno, queremos comentarles este tema, y sobre todo que entiendan nuestra postura y hasta donde nos quiere llevar el grupo de gobierno. Uno de nuestros argumentos es que ese dinero público se invierta en lo que de verdad se necesita en el pueblo, como son los ayuntamientos, los proveedores, etc. En la sentencia, tanto los dos jueces, la jueza del juzgado número uno de Recife, como el de Las Palmas, lo que dicen en la sentencia es que el despido es una medida desproporcionada. El trabajador está dándole una salida también en parte a la empresa, ¿no? Está asimilando que quizás, o sea, asimilando no, respetando la sentencia, donde dice que es desproporcionado. Pues si el juez dice que se merece un castigo, pues el castigo que sea, que le pongan el tope que hay en los centros turísticos de sanciones, o no sé, otra medida. Pero si es desproporcionada, es desproporcionada.